Que palidez Miro en tu rostro Que duermes tú Me hago a la idea Llorando rezo Y poco a poco Te pido a Dios Que por ti vea Por mi dolor Siento agonía Con gran tristeza Se ve el día Yo por tu amor Sigo llorando Pues sé que el cielo Va llegando La luz que dan Los cuatro sirios Parecen comprender Mi pena Perdón por ti A Dios le pido Y que me haga Persona buena Al fin la muerte Es solo un sueño El despertar De nuestra vida Espérame Espérame cerca del cielo Pues ya muero Por tu partida Bellos recuerdos Nos dejaste Te recordamos Te recordamos Con dolor Llorando a todos Nos dejaste Llorando solo Por tu amor Parte de mi Parte de mi Se va contigo Para que te haga La compañía En tu sepulcro Y que me haga Persona buena Al fin la muerte Es solo un sueño El despertar El despertar De nuestra vida Espérame cerca del cielo Pues ya muero Por tu partida Es solo un sueño Es solo un sueño Es solo un sueño Es solo un sueño Un sueño En tu sepulcro En tu sueño